La primera que va a actuar, si la vemos, la señorita que está en pantalla, a Yako Saito. Y a ver si hacen honor a su compatriota, su cajara. Pues no. La clásica cajara, pero no lo veo bien desde aquí. A ver si lo vemos. Al pasar. Estamos muy en línea. No lo vemos. Efectivamente, era su cajara. Era el número 25.